El próximo domingo, 9 de junio, domingo de Pentecostés, la Virgen de Luna volverá al Santuario de la Jara. Como saben, ustedes, la semana previa, va a ser la próxima semana, pues se produce la despedida por las distintas parroquias de la localidad. Ya tenemos los horarios y los recorridos de los traslados. El martes 4 de junio, a las 21 horas, tendrá lugar la Eucaristía en Santa Catalina, al término de la misma traslado a San Bartolomé, por la Plaza de la Iglesia, parada en la capilla del Colegio de las Madres Concepcionistas, Padre Tarín, Alfarero, Séneca, Santa Lucía, Ronda de los Muñoces, 28 de febrero, Democracia, Ángel y San Bartolomé. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda Corneta y Tambores del Cristo de Medinaceli. El miércoles 5 de junio, a las 21 horas, Eucaristía en San Bartolomé y al término traslado a San Sebastián, por la calle San Bartolomé, Pilar, Ronda Llanos, Herradores y Landos y Nuestra Señora de la Soledad. Acompañamiento musical a cargo de la agrupación musical La Soledad. El jueves 6 a las 21 horas, Eucaristía en San Sebastián y al término traslado a la iglesia del Colegio Salesiano, por calle Nuestra Señora de la Soledad, Virgen de la Cabeza, Virgen de Luna, Ramón y Cajal, Encrucijada, Felipe Rinaldi, Baldomero Pagán, Pedraja, Obispo Pozuelo y la Plaza de los Padres Salesianos, con el acompañamiento musical de la banda municipal de música de Pozo Blanco. El viernes 7 a las 20.30, Eucaristía en el Colegio Salesiano y al término de la misma traslado a Santa Catalina, por la Plaza de los Padres Salesianos, Andrés Peralvo, Real, Jesús y Plaza de la Iglesia. Acompañamiento musical a cargo de la banda de cornetas y tambores Sayones de Nuestro Padre Jesús. Nazarenos desde la cofradía. Se anima a todos los vecinos y vecinas a adornar las calles para el paso de la patrona. Se abre también el plazo para apuntarse y tener el privilegio de llevar a la Virgen de Luna a su ermita. Los interesados e interesadas en portar las andas de la bendita imagen desde Santa Catalina hasta la ermita deberán ponerse en contacto con el cabo de retaguardia responsable de los traslados en el teléfono 610720166 a partir del martes 28 de mayo hasta el sábado 8 de junio.